A esta hora de la tarde en 360 Radio nos acompaña Camilo Rodríguez, secretario de Cultura de Envigado. Camilo, buenas tardes, ¿Cómo está? Gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes para ti y para toda la amable audiencia que nos sintoniza a esta hora en el programa. Así es, estamos a través de los siete noventa M de Múnera Isman para Medellín y para todo Antioquia y por supuesto los ciudadanos de Envigado están muy atentos a esta gran noticia porque ya está abierta la convocatoria para participar del segundo desafío metropolitano de baile Ciudad de Envigado. Usted nos puede contar más detalles sobre esta convocatoria y como tal de este de este gran evento que tiene preparado el municipio. Claro que sí. Contarte a ti y a toda la teleaudiencia que desde el doce de julio inició la convocatoria para participar en el segundo desafío metropolitano de baile Ciudad de Envigado. Inició como te decía el doce de julio la convocatoria y el cuatro de agosto el día cuatro de agosto cerrar esta convocatoria. De tal manera que allí estamos como invitando a todos aquellos aquellos interesados que se presenten y que presenten su iniciativa para que participen posteriormente el día trece de adjunto en la eliminatoria. Y los que clasifiquen en esta eliminatoria estarán en la final el día veintisiete de agosto en el marco de la semana de la cultura y fiestas del carril envidado. Entonces la invitación es a todos aquellos que tengan grupos conformados por dos o más personas o que sea constituido como está la identidad y una misma de lucro a que se presenten y vayan a la página de la alcaldía del ligado. En el micrositio de la Secretaría de Cultura realicen todos los lineamientos y términos para participar en esta convocatoria. Tendremos categorías como pareja de folclor, también tenemos género abierto, pareja infantil, tenemos también grupo de folclor, aparte de pareja de folclor, entonces recapitulo, es la pareja de folclor, grupo de folclor, sería pareja infantil, género abierto, y grupo infantil, género abierto. También tenemos la categoría de show dance y por último show dance en grupo, entonces inicialmente show dance pareja y posteriormente show dance en grupo. Es bastante importante Camilo también mencionar y algo que se caracteriza en ligado dentro de todos sus eventos que realiza en el municipio y es que este evento, el segundo baile, es hecho para todas las edades, usted mencionaba las categorías, estaba infantil y todos, pero quizás a veces la población dice no, es que esto es para adultos, no, es que esto es para niños, pero este evento como tal recoge a todas las edades y a las personas de todos los géneros y edades en el municipio. Por supuesto, importantísimo lo que menciona en ligado se caracteriza por dar la mayor participación a todos los artistas, a todos los actores culturales, entonces en ese sentido hemos pensado y hemos diseñado una categoría especial infantil y aparte otra de adultos para, por lo tanto, a todos los grupos poblacionales. Lo llevo también a ese punto social e importante, no es realizar quizás un evento por realizarlo, sino que hay unos objetivos bastante claros. Dentro de este segundo baile se busca propiciar espacios de salud mental y de sano esparcimiento para la comunidad. ¿Cómo ustedes logran llegar a este tipo de eventos partiendo de esas dos premisas como es la salud mental, que hoy en día es tan importante, no solo para niños, sino también para adultos? Hombre, este tema es de suma importancia. Tristemente venimos preocupados con los índices, primero de temas de salud mental y extremos casos de suicidios. Entonces yo pienso que todos esos temas culturales son una gran oportunidad para atacar esas cifras. Igualmente en los jóvenes, el tema del correcto aprovechamiento del tiempo libre es fundamental para dejarlos de malas prácticas, de vicios y todo lo que sea a través de estas apuestas artísticas, culturales, nos va a permitir mostrarle a la gente otra opción. Está otra opción para utilizar su tiempo libre, está esta opción que le va a dar disciplina, que le va a fortalecer el carácter y que a través del baile, de la danza y toda iniciativa artística, usted va a fortalecer como persona. Parte de desarrollar sus habilidades artísticas, también va a desarrollar habilidades grandes que lo van a permitir desarrollarse como persona, así que esa es como la hoja de ruta que tenemos en Envigado frente a ese tema. Oiga Camilo, yo lo saco a usted un momentico de ese cargo de secretario de cultura y me gustaría preguntarle al ciudadano como tal de Envigado. ¿Qué es lo que tienen los habitantes de Envigado que en todas las actividades culturales resaltan quizás por encima de algunos otros municipios del departamento de Antioquia, pero que llevan esa vena artística, cultural, en este caso del baile, que los hacen tan notorios? Hombre, yo lo resumo en sentido de pertenencia. Hay un amor por esta tierra gigante, de pronto a veces personas foráneas creerán que el Envigadoño es excluyente o que es muy creído o que se cree mejor estilo de vida o se cree mejor que el otro, pero básicamente es porque el Envigado tiene un gran sentido de pertenencia y un amor inmenso por este territorio y por lo que esta tradición que traemos de nuestros ancestros nos dejan. Entonces yo le respondería en ese tema, en el sentido de pertenencia, el amor que hay por Envigado y las ganas de dejar siempre en alto el nombre de este hermoso municipio. Para mí es, y aquí ya te lo digo como ciudadano, es un honor vivir en esta tierra, es un honor haberme educado en esta tierra, es un honor haber crecido en esta tierra y todo me lleva, todo ese proceso que he tenido en mi vida me lleva a hacer las cosas mejor, lo mejor posible día a día, por dejar en alto el nombre de esta tierra. Ya para finalizar, Camilo, y agradeciéndole estos minutos de atención en 360 Radio Colombia, quisiera preguntarle cómo estos proyectos ustedes están buscando potenciarlos y quizás dejarlos institucionalizados, porque pues comprendemos que estamos en un electoral y que a partir del otro año pueden llegar cosas nuevas, pero para que estos eventos no se pierdan y la comunidad lo siga aprovechando. Pues hombre, ahí es importantísimo lo que vos mencionas de la comunidad. La misma comunidad es importante que defienda estos procesos, nosotros como administración lo haremos, tendremos pues como todo estructurado para que tenga continuidad, pero también es que la comunidad le exija a sus gobernantes, a los gobernantes que vienen, que le dé continuidad a los procesos que son exitosos y que merecen repetir, más allá de, digamos, de qué corriente sea el mandatario. Entonces, ahí es un tema importantísimo, articulación, administración municipal y ciudadanía para lograr que estos productos tan bonitos que uno logra entregar tengan continuidad y perduren en el tiempo. Bueno, recordemos también a todos los oyentes que esta entrevista, usted la puede encontrar transcrita también en nuestra página web 360radio.com.co, ahí estará el link para que ustedes puedan participar de esta gran convocatoria del segundo desafío metropolitano de baile ciudad de Envigado. Camilo Rodríguez, secretario de Cultura de Envigado, muchas gracias por aceptar estos minutos en 360radio. Gracias a ti y a todos los oyentes, un cordial y afectuoso salud. Gracias.